¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y aquí estamos en la segunda parte de Prichos Y bueno chicas, aquí nos quedamos justamente en los moldecitos Y como pueden ver, esta también es una nueva colección Como pueden ver, es 14 de febrero y está súper padre Hay un montón de cositas Para repostería es lo que veo que está saliendo bastante Están estos pink Vean estos clips, son clips jumbo y se me hacen bien lindos chicas Súper padres Esto se los había mostrado en el anterior video, en la parte 1 Así que ahí disculpen, pero de repente pues se me pasa Pero aquí se los muestro, están bien bonitos Yo traje unos de estos, espero poder mostrárselos más adelante en un video de compras Los popotes Estas cubetitas de metal que también son siempre súper súper clásicas Siempre las traen en cualquier colección Esta está bonita de ositos con corazones Está muy bonita Aquí está esta otra que no tiene su asita, pero ahí las tienen Ahí por un ladito estaba Miren, más para repostería o para la cocina de la misma colección Aquí está este, este me encantó chicas, es un perforador en forma de osito Está súper bonito, miren Está súper padre Están estos para checar los pasteles cuando queremos ver si ya están listos Vean estos platitos de mini chicas Están bien bonitos Y aquí hay otro, miren, les voy a mostrar Este está padrísimo para el cereal Súper bonito Pareciera como es de porcelana, pero no Este también está bien lindo chicas Estos cuadros, estos platos me gustan incluso hasta para hacer los cuadros Y pegarlos en la pared Está muy bonito, la verdad Encontré esto, que este producto no es muy casual verlo aquí Pero aquí estaban, son popotes de bambú, creo Y miren, aquí hay uno abierto Miren, son de estos Pero esos ya estaban abiertos, no piensen que yo los abrí Están estos vasitos, estos termos De los mismos estampados Vean qué bonito es, chicos En esta parte de aquí lo puedes personalizar Si lo vas a regalar Ponerle una etiqueta con el nombre Del que se lo piensas regalar Y aquí están los popotes negros Anteriormente ya les había mostrado los plata y los dorados De la colección Año Nuevo Los aplaudidores, que también creo que ya Ya se los había mostrado Y es esta corbata, miren, en forma de sidra Está bien bonita Igual puede servir para decorar tu letrero De Navidad Está muy bonita, la verdad Se me hace muy bien Los colores dorado con negro Se me hace muy bonito Por otro lado encontré Esta colección también, chicas Que es de Minions Hay bastantes cosas Esta es una alcancía Pero encontré bastantes cositas Miren, toda esta parte de aquí Está llena de artículos de Minions Les digo, había de Minions De 14 de Febrero, de Navidad Algunas cosas de Primavera No, no, no Hay un montón de cosas, miren Está súper surtido este Walmart Más bien dicho, el Prichos de este Walmart Esta es una bolsita Como una lapicera Miren los clips Las postis Las bolsitas para sándwiches Están muy bonitas esas Vean las lapiceras Los borradores Ya más adelante les voy a mostrar Un poquito de esta parte Miren, aquí está otra colección Esa ya es pasada, creo Y miren, aquí está de 14 de Febrero Estos se me hacen súper padres Para poner ahí La botanita El pastelito Los cupcakes Y miren, también llegaron estos Novedosos Portarretratos Miren qué bonitos Ese que tiene el efecto Como madera me gusta También llegaron estos Miren, es lo que les comento No sé si ya es de la colección Primavera O sigue siendo de 14 de Febrero Pero estos son nuevos aquí Vean qué bonitos Qué padres Estos estaban en la parte de arriba Chicas, en unas cajas Yo siento que sí va a ser 14 de Febrero Porque ahí tiene la frase Porque para primavera La verdad siento que es Demasiado, demasiado apresurado Miren, aquí están estos pastilleros En forma de corazón Son de latita Chicas, esperen un DIY Con unas latitas que tengo por ahí Ya próximamente Ya estoy de vacaciones Chicas, al fin Así que ya vamos a estar Más activas en el canal Y miren, los limpiadores O los secadores También de la misma colección Creo que ahí dice No le alcanzo a leer Chicas, me tapa una pantallita Que se pone aquí Enfrente de mi De mi editor Y no alcanzo a leer Dice cocina Pero no dice la colección Pero está súper padre Y aquí hay de todo, chicas Los guantes Los portacalientes El tortillero Los limpiadores Hay que tener un tapetito También Que es para poner Escurrir los trastes Pero miren Súper bonito La verdad Este estampado Muy muy bonito Había un poco también De Cositas navideñas Pero al parecer Aquí ya están saturando Todo de De otras colecciones Y todo lo que es de navidad Yo presiento Que la semana que entra Ya lo van a sacar En oferta Vean Que bonitas bolsas Estas bolsitas Siempre me han gustado Y vean estos colores No son muy comunes En navidad Pero se me hacen Bien padres Las combinaciones Miren Verde agua Con los colores Del mono de nieve Súper bonitos Vean chicas Ya llegaron Los primeros calendarios Y vean Lo que aquí me causó Curiosidad No sé si alguien Ya lo ha visto Que nos comente Por ahí Yo creo Yo veo que ahora Vienen por mes Si se fijan Hasta los colores Estos son de un color Está marzo Abril Pero vienen En diferentes colores Ahora vienen por mes Perdón Miren ahí está Otro mes Ahí está otro mes Como que ahora Compras el mes Que quieres Yo creo Pero si se me hace Como que muy raro ¿No? Alguien que por ahí Nos dé esa información ¿Qué onda Con estos Calendarios? Porque si miren Está la tira Y está por colores Y por meses Está curioso El asunto Y miren Aquí está Otro artículo Del 14 de febrero Es la latita De alcancía Hay más Este Para repostería Miren Es para colocar Los panecillos Está padre Ahí me acerco Para que vean Y vean Chicas Aquí hay Otro artículo De estos Este producto Lo he visto Adentro de la tienda De Walmart Creo que sí Lo he visto Y ahorita Están en oferta En 20 pesos Miren chicas Hay que aprovechar Para no contaminar Ah miren Estos tapetitos Son navideños Creo que ya Los habíamos visto Dice que son tapetes Chicas Pero a mí Se me hace como que Pues está muy raro Porque están lisos No creo Igual solamente Pues de decoración Para no pisarlo Porque sí está Como de muy De plástico arriba No es de telita Y miren chicos Acá tenemos Estos Brochecitos Que son pinzas Miren Iba a mostrarles Algo de ahí Enfrente De las cositas De los Mascotitas Pero miren chicas Lo que llegó También es del 14 de febrero Todo eso está allá arriba Aún no lo han ordenado Me estaba platicando La chava Que lo subieron allá Para no Eh Saturarse Pero yo siento Que sí Son de 14 de febrero Ahora sí Nos venimos Al área De las mascotitas Y vean Es también Como una colección Y miren Esta está bien padre Está muy bonita Creo que me habían dicho Que ese tipo de juguetes Son para que los perritos Eh Se limpien sus dientitos Y los mantengan Como que En forma Miren Esta Esta colección Es perrísimo O perrísima Ahí me tapó Hay varios artículos De esa colección Y miren chicas Aquí está este otro Artículo Hay en varios colores En rojo Rosa Naranja Y azul Para que juegues Con tu mascota Están también estos Para sacar a pasear A los cachorros En rojo Y azul Miren este huesito Este está Padre Vamos por acá Porque ya veo Que viene gente Así que hay que movernos Miren Es un platito Para Un sartencito Para darle agua A los cachorros Para portarlo Es de los expandibles De los que Se hacen grandes Esto me gusta mucho A mí Esta 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 cosa Que sacaron De comprimir Los artículos Los objetos Y así Hacen menos Espacio Miren También está Esta Este juguetito Está súper duro Muy muy duro Pero bueno Las que tienen Mascotas Saben Lo que Saben Para qué son Las cositas Que les muestro La verdad Yo no tengo Mascotas Pero me gusta Mostrarles Aquí está La medidora Para que no Le demos de más A los cachorritos O a los gatitos Miren Ahí tiene Cuántos Que le estamos dando Está súper bien Hay bastantes cosas Ahora no había Toallitas Para los cachorros Y miren Había De todo De todo De todas Las toallitas Desmaquillantes Desinfectantes Desengrasantes Para la cocina Llegaron Un montón Ahora sí De jabones líquidos De todos Ay mi favorito Ya saben Es el de pepino Que está por ahí Arriba Ese Y pues bueno Chicos y chicas Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Estar aquí Ya sabes Suscríbete Comparte Dale like Y nos vemos En los comentarios Bye Gracias por estar aquí